La certificación ISO 14001-2015 permite al Politécnico Gran Colombiano demostrar el desempeño ambiental, cumplimiento a la normatividad ambiental legal vigente, así como la implementación de la gestión del riesgo y medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos por el desarrollo de sus actividades, contribuyendo al desarrollo sostenible, involucrando a la comunidad educativa gran colombiana. Realizamos cordial invitación a todos los gran colombianos a participar en nuestro proyecto de certificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001, depositando su residuo en el punto ecológico adecuado, utilizando el transporte de la institución, asimismo llevando a cabo buenas prácticas ambientales para el ahorro del agua y el ahorro de la energía. ¡Gracias! ¡I love polis! ¡I love polis! y 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 Gracias por ver el video